Oración a San Cipriano, para que tu amado piense en ti. Oh San Cipriano, oh San Cipriano, oh San Cipriano, yo mencionas tu nombre, vengo hoy a ti, lleno de dolor y tristeza, pues el hombre que amo no me piensa lo suficiente. Busco ayuda en ti, la ayuda que solo tú me puedes dar. Quiero conseguir que mi amante me ame y me busque con desesperación. Quiero que mencionas el nombre de tu ser amado, venga corriendo a mis brazos, que venga desesperado, que no pueda controlar sus emociones, que me necesite solo a mí. Ah, mencionas tu nombre completo tres veces, que mi nombre y mi olor lo encierren, en un círculo donde piense, única y exclusivamente en mí, San Cipriano. Te juro, en este día, mencionas la fecha en la que estás haciendo esta oración. Que amo a, mencionas el nombre de tu ser amado, con mi corazón, que es mi par, mi amor, mi vida, mi ser, me debo a él por siempre, lo vengo persiguiendo en esta y otras vidas y hoy quiero en lo que corresponda, mi amor, tú, San Cipriano, todo lo puedes, mi intención es de luz y sé que me vas a ayudar. Yo te amo demasiado, mencionas el nombre de tu ser amado, te amo por siempre y te obligo en este día a que me ames. A que te desesperes, amarro tu alma a la mía y la condeno a intranquilidad si no estás a mi lado. San Cipriano, que me piense, San Cipriano, que me llame, San Cipriano, que me busque y que si no me encuentra, que se desespere. San Cipriano, que me ame bien, San Cipriano, que sea yo la única en su vida, San Cipriano, que cada noche desee tenerme en sus brazos. San Cipriano, que solo se excite pensando en mí, San Cipriano, que la única mujer que ame sea yo. San Cipriano, que su vida no tenga más rumbo, que mi amor, San Cipriano, que me busque hoy desesperadamente y que nunca más se aleje de mí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Realiza esta oración por tres días seguidos, pero si tu petición es muy difícil, realízala por nueve días. Recuerda suscribirte, darle like al video y pasarte por el canal, ya que ahí tenemos otras oraciones. Gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.